Buen día. La estabilización de la pandemia nos va a propiciar que poco a poco la oficina de desarrollo local de nuestro ayuntamiento vaya recuperando su actividad y volvamos a poder impartir cursos formativos presenciales. En este caso, durante el mes de octubre y una jornada del próximo noviembre, Alejandro Gris, que es un consultor de marketing, conferenciante y fundador del Club de Talentos y un apasionado del mundo de la cultura y de la educación, impartirá durante estos días, que ahora luego nuestro técnico de la Agencia de Arroyo Local, Vicente, explicará un curso cuando su fundamento es la marca personal, que facilitará a aquellas personas que estén en situación de desempleo o que estén teletrabajando o que así lo deseen, poder participar en una acción formativa que consideramos muy interesante por el prestigio, sobre todo, de la persona que va a impartirlo, sobre todo, sobre su marca personal. Todas aquellas condiciones que le van a favorecer a la hora de desarrollar un proyecto, así como de su empleabilidad. Es totalmente gratuito y cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Novelda y la Diputación de Alicante. Bueno, el curso es totalmente gratuito, como todas las acciones que se llevan a cabo desde la agencia. Tendrá lugar los días, los jueves, día 14, 21 y 28 de octubre y finalizará el 4 de noviembre. El horario del curso será desde las 4 hasta las 6 de la tarde y se impartirá en el Casal de la Juventud. Efectivamente, retomamos un poco estas acciones formativas de carácter presencial. Como decimos, recordar que es de carácter gratuito, pero sí que es necesario hacer, por cuestiones evidentes de aforo, hay que hacer una inscripción previa. Se puede hacer o bien llamándonos por teléfono al teléfono 96560-3725 de la Agencia de Desarrollo Local o bien mandándonos un correo indicándonos que está interesado en participar en este curso, en este taller. Su nombre completo, en fin, DNI y teléfono de contacto al correo afic.novelda.es. Gracias. 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 Gracias.